Dale Se piensa que estás marchando Hacia adelante, hacia adelante Hacia adelante, hacia adelante Eso, eso, eso Resbala, resbala los pies Eso, resbala los pies Eso, resbala hacia adelante ¿Qué te pasó? A ver, ¿cómo te pararías lo liso? Si yo no estuviera Desde acá, tronco Sí Hacia adelante, para que no te caigas Hacia atrás, adelante A ver, fin del video, di adiós Adiós A ver, fin del video, di adiós